Pero, justamente, para hablar, para que le informe a usted de los resultados de esta encuesta del INEGI, es que hemos invitado hoy al Director General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Él es Dwight Dyer Leal, a quien le damos la bienvenida al día de hoy. Espero haber pronunciado de manera adecuada su nombre, licenciado. Muy buenas tardes, bienvenido. El nombre y el apellido. Y el apellido. Sí, pues de una vez. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente, perfectamente. Perfecto. La primera pregunta que yo le haría. Bueno, primero, sería bueno que nos diera el dato, esto de percepción de corrupción. Y me gustaría saber, el histórico, si existe, si es un levantamiento, digamos, reciente, el de los juzgadores en particular, o si hay un histórico ya sobre la medición a los juzgadores. Me gustaría empezar por ahí, Dwight. Sí, por supuesto, Alejandro. Sí, de hecho, la ENVIPE es uno de los programas de información más longevos de esta dirección general. Se comenzó a levantar en 2011 y ya en su forma actual a partir de 2012. Y esa es la decimocuarta edición. De manera que sí, sí tenemos mediciones comparables a lo largo del tiempo sobre confianza, percepción de desempeño, corrupción, etc. Pero me parece que un punto importante que hacer notar antes de discutir los temas de corrupción es el de identificación de autoridades. Es decir, como parte del estudio se le pregunta a la población adulta si identifican a distintas autoridades. Y, por ejemplo, en 2024, 78.8% identificó al Ejército, 73.4% a la Guardia Nacional. En el orden estatal o local, 64.8% identificó a la Policía de Tránsito. Pero a los jueces solamente los identificó 18.9% de la población. Es decir, un porcentaje muy pequeño de la población, comparado con instituciones como el Ejército o la Guardia, están en contacto con los jueces. Y esto es jueces tanto a nivel local como en el orden federal. De manera que hay que tomar en cuenta esto para entender las evaluaciones de percepción de corrupción o de desempeño. Y sobre, a ver, déjame ver si tengo aquí la serie histórica de percepción de corrupción. Porque te explicaría, el dato es muy poderoso. Sí, la serie completa. ¿Sí la tiene? Ah, perfecto. No, no tengo la serie entera, pero te puedo comparar con el año anterior. La verdad es que las percepciones de corrupción en las autoridades varían muy poquito. Para la Policía de Tránsito, en 2024 fue 72% y el año anterior fue 73% en números cerrados. Para la Marina pasó, es un extremo. El otro extremo es, para la Marina pasó de 19.8 a 20.2. Entonces, son variaciones muy pequeñitas. Y para los jueces, en este año fue 64.6 y el año anterior fue 63.2. Entonces, francamente son variaciones pequeñas. Pero como les comentaba, hay que tomar en cuenta qué porcentaje de la población identifica a estas autoridades. Es muy marginal, digamos, y no hace la diferenciación entre jueces o juzgadores federales y juzgadores del orden estatal, sino que los engloba. Aún así, aunque sea poco el conocimiento, la reputación y la asociación con corrupción no es menor. O sea, es claramente mucho mayor que el otro extremo, que es el de la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional. Y en el extremo opuesto son los policías de tránsito y luego los juzgadores. Es correcto. Bueno, mira, una manera de ver esto, quizá les pueda interesar, es que de todas las instituciones y las autoridades por las que se pregunta, solamente tres, que son Guardia Nacional, Ejército y Marina, tienen porcentajes de percepción de corrupción menores al 50%. Es decir, el más alto de estos tres es la Guardia Nacional, con 30.6 en 2024. El resto de las autoridades, las policías ministeriales, la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, las Fiscalías Estatales, la Policía Estatal, todos los demás, incluidos los jueces, tienen niveles de percepción de corrupción mayores al 50%. De manera que sí hay algún gradiente de diferencia, pero visto desde este punto de vista, solamente tres, digamos, tienen una calificación moderada en términos de corrupción o de percepción de corrupción. Ahora, otra manera de verlo es que hay muy poca vinculación entre la población abierta y este tipo, digamos, de servidor público, el juzgador, porque llegas a preguntarle a 10 personas y una parte importante de los 10 te dice, pues no, no los ubico bien. Y hay otra parte del que queda, de los que sí los identifican, que es un porcentaje bajo, pues casi la mayoría, o más bien tres de cuatro personas, dicen, sí, pero los considero corruptos. Lo cual también es un castigo tremendo si eres servidor público, o sea, no tienen ninguna incidencia, pues, en las poblaciones. Tan así que no te identifican. En efecto, aunque mira, un dato importante para entender esto en contexto tiene que ver con los resultados de la denuncia, que también se presentó el día de hoy. Mira, en términos generales, en 2023 se estimaron 31.3 millones de delitos. De estos 31.3 millones se denunció el 10.4. Es decir, uno de cada diez, un poquito más. Después de estos 31.3 millones de delitos, se inició una carpeta de investigación en 7.1% y encontraron una resolución favorable a la víctima en el Ministerio Público, solo 1.2% del total. Ahora, de los que se inició una carpeta de investigación, solamente, son 3.3 millones de delitos denunciados, y de esos, el 68% sí se inició una carpeta de investigación. Y de ese 68%, solamente en 5.3% se puso al delincuente a disposición de un juez. De manera que, si sigues o trazas esto, la proporción de la población que tiene contacto con el sistema judicial, al menos por la causa criminal, es pequeñito. Es correcto. Sí, tienes una incidencia. Aunque, sí, perdón, hay un lag. Lo que iba a comentar es que esta encuesta tiene una muestra suficientemente grande para que pongamos confianza en las estimaciones, aunque los números sean pequeñitos. Yo quisiera preguntarle, ya en general, los datos novedosos que arroja esta encuesta sobre el propósito de su levantamiento. ¿Cuáles son los hallazgos principales de esta encuesta? Ok. Mira, te lo pongo de esta forma. En el número de, o la proporción de población que se identificó como víctima, es decir, la prevalencia delictiva, hubo un pequeño incremento en 2023 respecto de 2022, expresado en casa, bueno, te lo expreso un porcentaje, 23.3% de la población en 2023 dijo haber sido víctima de un delito, comparado con 22.6% en 2022. Y si lo ves para los últimos cinco años, no hay una diferencia muy grande entre un año y otro. En 2019, por ejemplo, 24.9% de la población se identificó como víctimas. Entonces, bueno, ahí hay más o menos algo de estabilidad, aunque los cambios sí son estadísticamente significativos. Donde tenemos un cambio obvio es en la incidencia delictiva, que es el número de delitos por 100.000 habitantes. En este sentido, en 2017 se alcanzó un pico. El dato más alto que tiene la encuesta sucedió en 2014, con 41.600 delitos por cada 100.000 habitantes. En 2015 ese número bajó, volvió a subir en 2017, que digamos es el pico más cercano, y de 2017 a 2022 fue disminuyendo. En 2017 fueron 39.300 delitos por cada 100.000 habitantes y en 2022 fueron 28.700. Ahora, en 2023, y este es el dato que quiero destacar, la incidencia, es decir, el número de delitos por cada 100.000 habitantes, dio un salto de 28.700 a 33.200. Este valor es el segundo más alto de los últimos cinco años, es decir, comparable con 2019. Y la tendencia que venía ocurriendo de 2017 a 2022 se rompe, que era la baja, se rompe en 2023 y se rompe con claridad. Otro dato que me gustaría destacar es el del costo del delito. En 2023, estimamos ya con precios constantes, es decir, deflactados con base 2018. El costo del delito en los hogares fue de 282.000 millones de pesos. Ese valor es el segundo más alto de los últimos seis años y el tercero más alto de los últimos doce. Y de manera similar, el costo del delito venía bajando de 2017 a 2021, pero en 2022 empezó a crecer y en 2023 volvió a crecer todavía más. Este valor de 282.000 millones de pesos es equivalente a 4.1 veces el presupuesto de las Secretarías de Seguridad Pública Estatales. Es decir, eso es una manera comparada. Otra es que es equivalente al gasto de los hogares mexicanos en combustibles en 2023. De manera que el costo de oportunidad del costo del delito es significativo. Muy alto. Y por último, para ponerlo en contexto, también el costo de medidas preventivas, es decir, lo que gastan los hogares mexicanos para protegerse del delito, creció de 2022, pues se registró en 86.3 millones de pesos en 2022 a 91.7 mil millones de pesos en 2023. Y para hacer la comparación similar a la justo anterior, esto es 1.4 veces el presupuesto de las Secretarías de Seguridad Pública Estatales, de las instituciones de seguridad pública. De manera que, de nuevo, el costo de oportunidad es alto porque, pues, esto es lo que gastan los hogares en prevenir el delito en su entorno. Estamos con Dwight Dyer, director de estadística del INEGI. Quisiera ver con usted esta gráfica. Esta es la gráfica 1, la tasa de víctimas de delito por cada 100 mil habitantes. Entiendo que es, digamos, el delito, el grueso, pues, de los delitos. y veo una corrección muy importante entre 2017 y 2018 y quizá la más fuerte, la corrección más importante es la de 2018 para 2019, que es esta. Más bien es la, yo la veo como la 1, Luis, que es tasa de víctimas de delito por cada 100 mil habitantes. Pues cuando se rompe la tendencia que venía a la baja. Que es una última que te mandé para revisar cómo esta. Ah, es esta. Porque esta nos habla de, pues sí, que se rompe una tendencia que venía con Enrique Peña Nieto. Digo, nada es suficiente nunca, uno quisiera que estos números bajaran dramáticamente y una sola persona que muere, una sola persona que es víctima de un delito, haría, daría razón para, pues, enfatizar en la seguridad en el país. Pero veo una tendencia de 2012 a 2017 que se rompe en 2018, cae en 2019, todavía vuelve a caer en 2020 y luego hay una recuperación digamos del indicador este de la tasa de víctimas de delito, luego una corrección en 2022 y luego otro aumento. Digamos para hacer un corte porque vale la pena hacerlo dado que se trata del fin de sexenio, hacer un corte aunque nos está faltando 2024 para hacer un corte ¿qué vemos ahí? Que sí hubo una disminución aunque sea gradual en este sexenio pero se rompió y eso nos alertaría o alertaría a la próxima presidenta de México de lo que viene. ¿Cómo lo interpreta este gráfico? Mira Alejandro este gráfico digamos una de las cosas que hay que tener cuidado con este gráfico es que para que se vean claramente las diferencias la escala se escoge de manera que estas diferencias salen bien digamos son muy notorias pero si pusieras la gráfica desde el cero hasta el valor más alto estas diferencias se hacen pequeñitas el hecho es que las estimaciones a partir de 2017 todos los años 2017 a 2023 los cambios son estadísticamente significativos es decir el cambio en el número de porcentaje de personas que se identifican como víctimas del delito es no se debe al azar sino que hay certeza en que este número cambia de un año a otro ahora la tendencia en efecto en 2017 se alcanza un pico y había una tendencia más o menos monotónica hasta 2021 en 2021 hay un pequeño pico luego pero si es en efecto es en términos porcentuales es 1.3% de diferencia vuelve a bajar en 2022 ahí hay un salto un poquito mayor y vuelve a subir en 2023 en mi digamos la manera de leer esto es que a pesar de que los cambios sí son estadísticamente significativos hay alguna estabilidad en el número de delitos de digamos personas de víctimas del delito en estos años ahora lo importante creo yo es diferenciar esta prevalencia por sexo porque si no sé si tengan por ahí la otra gráfica si no se las platico a ver ¿qué gráfica es? dígame la página aquí está por sexo sí en esa precisamente mira de 2012 en adelante se nota que hay una diferencia entre el porcentaje de hombres que dicen ser víctimas del delito y el porcentaje de mujeres o la tasa y los hombres por lo general expresan o reportan haber sido víctimas mucho más que las mujeres por ejemplo en 2012 hombres 29.500 por cada 100.000 y mujeres 25.371 ahora esta brecha se empieza a cortar en 2021 en 2021 los hombres reportaron 25.250 y las mujeres 23.300 en 2022 se vuelve a cortar y en 2023 se acorta aún más es decir en 2023 los hombres reportaron 23.800 y las mujeres 22.900 es decir si las mujeres son víctimas cada vez más correcto le diste al clavo si el incremento en la prevalencia en 2023 se explica principalmente por un incremento en la victimización de mujeres ya o sea que pues son son datos relevantes de esta encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública que es uno de los temas que le siguen preocupando a la población de todo el país pues desde hace muchos años y esta encuesta pues si arroja datos en muy diversos sentidos la encuesta es amplísima la encuesta da muchísimos muchísimos datos lo que apenas examinamos ahorita es un porcentaje mínimo la encuesta donde se puede revisar en su conjunto licenciado mira la manera más fácil de dar con los resultados completos del envipe es en tu navegador le pones al search box envipe con b corta e n b corta i p y te lleva directamente a la página del ineji donde puedes consultar los resultados de esta encuesta ahora hay distintos productos uno es una powerpoint que tiene mucho más que es la que están mostrando ustedes no sé si están mostrando el boletín o la powerpoint pero encuentran el boletín encuentran la powerpoint pero también y esto es lo que yo les recomiendo es que exploren los tabulados los tabulados como dijiste son extensos porque la encuesta es compleja y extensa y merece la pena explorarla con cuidado lo que hemos platicado ahorita es simplemente los resultados más más relevantes vistos como vista de pájaro porque se pueden desagregar por entidad federativa por ámbito rural y ámbito urbano por sexo por delito por delito por tipo de delincuente en fin tiene una enorme variedad de desagregaciones y los invito a conocerlos esto me parece que es como lo dijimos apenas estamos rascando la superficie de la riqueza de esta encuesta pues muchísimas muchísimas gracias por la oportunidad de conversar gracias Dwayne Dyer Leal director de estadísticas del INEGI gracias por estar aquí en los periodistas al contrario gracias a ustedes por la invitación gracias gracias buenas noches gracias 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 por ver el video.